Está circulando una foto de Ángela y Mía, ok, andamos juntos, ok, para no hacer... Una verdadera irresponsabilidad, tremenda irresponsabilidad. Han sido unas semanas muy difíciles, pero sus mensajes han hecho este tiempo. Como era de esperarse, el cantante Pepe Aguilar se enteró que su hija Ángela le salió bastante coqueta, después de ver por todos lados tremendas fotografías de su pequeña hija, dándose tremendo beso con un compositor mexicano. Después de que salieran a la luz esta serie de fotografías de Ángela y el compositor mexicano, llamado René Humberto Hulao, Pepe Aguilar no aguantó su sentir y al parecer le dio la orden a diferentes trabajadores que no dejen para nada sola a su hija. Contrario a las apariencias, Ángela Aguilar ya quiere tener alguna experiencia amorosa, y vaya que está en la edad. Desde hace varias semanas, ella envió el claro mensaje de que ya desea tener una pareja. Pero a ver, como todo papá, Pepe Aguilar es bastante celoso y no quiere que su hija más pequeña tenga una relación sentimental aún. Pepe Aguilar quiere que ahorita Ángela se enfoque 100% en su carrera, la cual es sumamente exitosa. Como si fuera prácticamente su sombra, Pepe Aguilar anda siempre detrás de Ángela. A pesar de esto, de alguna forma Ángela logró escaparse y experimentar el amor, más allá de la vigilancia de su padre. Y vaya que lo demostró con esas fotos. Y es que a ver, tal cual lo han mencionado, mientras más te digan, no hagas esto, más lo quieres hacer. Ángela prácticamente retó a su padre al involucrarse con este compositor mexicano, a quien mejor se le conoce como Guzilao. Por cierto, ¿ya mencionamos que él es 15 años mayor que Ángela? Sin embargo, esta no es la cereza del pastel, no. René Humberto al parecer tiene una novia formal e incluso se dice que ya tenían planes de casarse pronto. ¿Acaso Ángela fue la tercera en discordia? Cuando se dieron a conocer públicamente estas imágenes, fuentes cercanas a la familia de Pepe Aguilar afirmaron que el patriarca no aguantó. Y vaya que le dio tremendo regaño a Ángela. Al parecer, Pepe también le dio una muy fuerte advertencia al compositor mexicano, diciéndole que más le valía alejarse completamente de sus hijas, haciendo énfasis en la pequeña Ángela. Mientras Pepe ya le hizo la advertencia al compositor mexicano, la que ahora tiene que pagar esos platos rotos es la propia Ángela, por atreverse a salirse con la suya. Al parecer, su padre dio la orden a diferentes trabajadores de que estén atrás de ella día y noche, incluso para ir al baño. Fuentes cercanas aseguran que ahora son tres personas las que prácticamente siguen a Ángela día, tarde y noche, no separándose de ella ni un solo segundo. Al parecer, ellos están equipados con teléfonos inteligentes, cámaras portátiles y grabadoras, ya que tienen la orden expresa de reportarle todo lo que está sucediendo a Pepe Aguilar. Y es que si ellos no cumplen las órdenes del patriarca al pie de la letra, por supuesto que serán despedidos. Muchas personas han mencionado que se ve que Pepe Aguilar es un papá sumamente estricto, pero tal vez lo único que quiere es cuidar a su hijita. Y más ahorita que ella tiene una carrera extremadamente popular y en pleno auge. Pepe tampoco ha de querer que su hija, en pleno auge musical, se distraiga por cuestiones del corazón. Aunque eso también podría beneficiarle mucho, ya que al por fin tener una relación sentimental, Ángela podría vivir en carne propia. Lo que es el verdadero amor, o tal vez, lo que es una historia de amor, que llega a su fin y no es todo color de rosa. Podría salir una excelente canción de desamor, a partir de lo que suceda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.